...y cogió un freno de mano, se fue hacia el lado izquierdo de la carretera... ...y para certificar la trayectoria, cogió el volante y dio un volante hasta la ciena derecha... ...con lo cual nos arrolló a unas diez personas... ...yo fui primero, me cogió el pie derecha, me partió dos dedos... ...y después, todo seguido, cogió, creo, lo de enfrente... ...y a veces no lo puede hablar por mí porque los testigos lo que nos dijeron... ...y nada, inició una fuga y fueron detrás de él, él decía que iba a ir a la policía, en verdad. ...trapidito. Iba haciendo el loco, el loco, el loco, es que llevaba en la parte del coche... ...llevaba a unos agarrados, o sea, que los, vamos, los reboleó. Yo he estado con la espalda, me he llevado, vamos, muchas noches sin dormir... ...pegando botes, que me creía que venía otra vez el coche... ...y ahora he recordado otra vez lo mismo, no... ...hoy iba a ver si está allí metiendo el bar. ...y la gente, como estaban, estaban metidos en la... ...o lo mejor que vaya el estado más amplio aquello, vaya yo controlado, pero como la gente... ...con los 10 metros por ahí, cuando salí del Borullo, yo de aquí nos maté... ...y venía una balanza de gente que esa misma gente... ...de hecho yo creo que adentro es un accidente, sobre mi brazo, que no podía... ...pero la tardanza de... ...por eso es la tardanza... ...y venía un poco de Ahh... ...